Estos mandos del terminal, estos mandos que están aquí, cierran la puerta del terminal a las 8 de la noche, 8 de la noche cierran la puerta de los baños y miren la cantidad de gente que hay aquí. ¿Qué le parece a usted que cierren el baño a esta hora? Es algo injusto porque uno tiene una necesidad y no puede entrar. Sí, cierren la puerta, esto ya es costumbre de estos mandos, es costumbre de cerrar la puerta del baño, de la buena, no sé, ¿quién es? ¿Quién es? Cierren, miren, miren la gente, la cantidad de gente que hay, la cantidad de gente que en este día viernes, hoy día viernes, a las 8 de la noche. No, si ustedes no son los culpables, pero cierran el baño, en vez de hacer esto, de hacer la limpieza a las 12 de la noche. Cierran ahorita, hasta ahora, a la hora, imagínense, qué buenos ecuatorianos que son. Bueno, ahí los dejo con eso. Esta es una queja que estoy elevando para la fundación. ¿Cuál fundación es? Terminal Terrestre. Terminal Terrestre. Terminal Terrestre.